Hola gatito, hola gatito, en un nuevo video para el canal Y esta vez es una cosa muy curiosa Y es de cortometrajes Cortometrajes, cortometrajes Muy graciosos Bien, espero que les guste y chau Hola gatito, hola gatito, hola gatito Chau 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 Lo vamos a robar en el vecino Entonces, sí, sí Ah, mi amigo se... ¡No, se tiraron! Se tiraron Ah, ok, claro, van al vecino hoy Entonces Yo, les voy a robar al vecino ¡Son pobres! Se está lleno al día ¡Ay, no! Disculpa, me confundí al vecino Creo que era el del otro lado ¿Cómo estás? Bien, ¿cierto? Tratando de romper Una puerta, ¿cierto? ¡Qué bonita, mon... ¡Ah! 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 ¡Ah!